A ver, cómo decírtelo sin ofenderte. Más puta. Sí, eso es más puta. La palabra puta me gusta porque contiene tanto amor como la palabra vida. Puta, te quiero. No me digan que no suena hermoso. Yo jamás he pagado por follar. No porque mi físico no sea atractivo y no haga falta. Ni siquiera por el dolor de las mentiras. Veinte minutos, cariño, y procura venirte. Ni siquiera por las prisas. En veinte minutos yo. Me vengo dos veces. Tres si se llama Laura. Cuatro si me insulta. Cinco si me pega o me muerde o me araña. Pero yo no voy con putas por más que sea primavera, el mes de las flores. Por más que las putas huelan a perfume francés y dominen ese idioma como si no tuviesen dientes. A pesar de que la palabra puta sea mi favorita porque contiene tanto amor como la palabra vida. Puta, te quiero. Yo no voy con putas porque ahora estoy contigo. Mi puta de nadie. Yo sería puta si no fuera hombre. Ni siquiera sé si soy hombre o soy puta porque yo me vendería por amor como tú. Hoy estaría en oferta. ¿Cuánto valdría? Valdría cien besos, cincuenta con lengua y un mordisco en la espalda y un paseo por la playa y un helado de fresa y un café con tu azúcar. Porque tú eres la flor de los prostíbulos, la princesa de los callejones oscuros, la mujer más bonita de este mundo. Y creo que debo salir de este poema o me voy a morir de romanticismo. El poema se llama Puta de Ernesto Pérez Vallejo.